...socios, comercios, hostelería, despachos profesionales... ...y la están montando, la están liando, pero en el plano bueno. Desde llegó la hora, desde 101 Televisión, conecto con Málaga y con Rocío Gaspar. Hola Rocío. Hola. Rocío. Hola Roberto. Bueno, nos vamos a la calle, nos vamos al centro histórico de Málaga... ...para localizarnos en una de las calles más transitadas, el muro de Puerta Nueva... ...justo enfrente de la Tribuna de los Pobres y de la Cofradía de la Cena. Aquí quiero enseñaros unos cuantos comercios, hostelería... ...que forman parte de la Asociación Centro Histórico. Empezamos con Hierbabuena, donde está Javier, su propietario. Javier, ¿qué tal? Ya comida, cena, todo el día, ¿no? Aquí andamos con los desayunos desde las ocho de la mañana funcionando. Estupendo. ¿Cómo está el ambiente aquí en la zona de Puerta Nueva? Bueno, cada vez mejor, gracias a todos los comercios nuevos que hay... ...más toda la hostelería, pues cada vez va mejor... ...pensando ya esta época de COVID que ha habido... ...y parece ser que cada vez más ambientada la calle. Bueno, pues muchísimas gracias Javier, que vaya todo muy bien... ...y que tengas un buen verano. Venga, buenos días. Acompañarme, hasta luego Javier, porque seguimos andando por esta calle... ...el muro de Puerta Nueva, una de las calles más conocidas del centro de Málaga... ...pero a la vez ha ido ganando comercio, ganando hostelería... ...y a lo mejor la gente, pues no llega hasta aquí... ...así que queremos enseñar un poco lo que hay... ...por ejemplo, aquí estamos en el restaurante griego Elas... ...y tenemos a Carmen aquí, hola Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Oye, me encantan los palitos estos de primavera y a verano, ¿no? Lo que pasa es que mira lo que me ha pasado... ...que me han dejado sin flores. Está precioso, está precioso. ¿Qué es lo que ofreces tú aquí en el restaurante? Pues nosotros, comida griega auténtica 100%, porque el que cocina es mi marido... ...que es de allí de Grecia, es un profesional de la cocina griega... ...entonces son todos productos griegos traídos de Grecia... ...y todo totalmente griego. ¿Estáis abiertos durante todo el día y todos los días de la semana? No, cerramos domingo noche y lunes. Vale. Y abrimos... ¿Se puede comer y cenar? Cenar, sí. Solamente es un restaurante puro y duro... ...nada más que comida y cena. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros, muchísimas gracias y... Muy buen verano. Esperemos que sí, a ver si esto se va animando un poquito... ...ya se está notando un poquito algo más animadito... ...pero bueno, falta todavía mucho. Muchas gracias. Bueno, claro, que todavía es un poquito temprano para tener llena esta terraza... ...pero se llenará a lo largo del día. Seguimos andando por esta calle tan conocida del centro de Málaga... ...y fijaros qué sitio más ideal. Estamos siendo el señor Nilsson, que para el que no lo sepa... ...es el mono de pipi calza larga. Mira qué terraza más linda y sobre todo la parte de dentro. Entrad conmigo por aquí porque os lo quiero enseñar. Es una cafetería, pastelería, también se puede venir a comer. Y mira, aquí tenemos un poco el salón... ...muy apropiado también para celebrar comuniones. En la parte de abajo tienen un salón también donde se pueden hacer talleres para niños. Ahí está Rocío, que es la dueña, pero está muy atareada. Y unas cosas exquisitas que además incluso se pueden pedir para llevar a casa. Señor Nilsson, en el muro de Puerta Nueva. Seguimos. Vamos para atrás, que no se me caiga en mi cámara. Porque todavía tenemos que seguir. Vamos ahora a una peluquería. ¿Vale? Voy por aquí. A ver si me arreglan un poquito el pelo. Fíjate. Daniel Veiga. Daniel. Hola, Daniel. Hola, guapa. Venir. ¿Cómo estás? Bien, tú, cariño. Muy bien también. ¿Me arreglas un poquito? A ver. Claro. El pelo, a ver si me hace algo en el pelo. Bueno, cuéntame. Sin arreglar. Ah, que me siento y todo. Claro, claro. A ver, Daniel, ¿qué es lo que hacéis aquí en tu peluquería? Mira, nosotros nos especializamos en imagen, ¿sabes? Lo nuestro es escucharte, asesorarte para el evento que tengas, ¿sabes? Podemos desde maquillar, asesorarte sobre vestuario, el pelo, por supuesto, ¿sí? Y actualmente, que está muy de moda ahora para el verano, tenemos la exclusiva de un alisado completamente natural, con el cual puedes desrizar cualquier tipo de rizo, hasta rizos muy, 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 muy tomados, ¿sabes? De manera ultra natural, somos la única peluquería que lo trabaja en toda la provincia de Madrid. Maravilla, pues ya estoy pidiéndome por aquí, pero en cuanto pueda. Me voy corriendo. Muchas gracias, Dani. Adiós. Vamos, sígueme, sígueme, que todavía tengo que enseñaros más cosas. Seguimos por Muro de Puerta Nueva y adivina lo que hay aquí. Un comercio, pero de toda la vida. La feria llega, avive la feria, y dentro está Moisés, que por cierto, esta mascarilla es suya. Hola, Moisés. Hola, Moisés. ¿Cuáles son las tendencias de este año? Porque la feria tiene que volver, en algún momento tiene que volver. Bueno, nosotros estamos deseosos de que vuelva la feria y convencidos de que queda muy poquito para que lleguen. Y las tendencias, la moda flamenca es tan rica que las tendencias son todas. La moda flamenca admite lunares, tejidos lisos, estampados, trajes para señora, trajes para niña, largos, cortos, escotes, espaldas altas, bajas, es decir, un poco de todo. Y moda flamenca también para el hombre y para, bueno, pues por ejemplo, dar clases de baile y todas esas cosas. Sí, bueno, nosotros desde hace 38 años, la misma importancia que le hemos dado a la moda flamenca de la mujer, se la hemos dado al caballero. Y bueno, y ahora estamos potenciando muchísimo todo lo que es el baile, el flamenco, tanto a nivel de zapatería, todas clases de zapatos, ropa, faldas, top, maillot, es decir, un abanico inmenso de variedades. ¡Qué maravilla, Moisés! Muchísima suerte. Gracias a vosotros por venir, que contéis con nosotros, aquí estamos para lo que os haga falta siempre. Estupendo, y apoyando el comercio local, el comercio de toda la vida, más de 30 años, ¿no, Moisés, me has dicho? 38. ¡38 años, Dios mío! Y aquí tenemos a Antonio, de Taberna Casa. Antonio, Antonio, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal el ambiente aquí en el Muro de Puerta Nueva? El Muro de Puerta Nueva es un ambiente muy bueno, yo precisamente por eso lo monté aquí, porque me gusta el ambiente. Estando al lado de Viva la Fede del Mois, y al lado de un flamenco, y ya está. Pues ya está. Falta la tabena nada más. Antonio, muchas gracias, que vaya todo muy bien. Oye, aquí se toma uno, unos pinchos y una cervecita, que es una maravilla. Y terminamos nuestro recorrido. ¡Ay, que no me da el tiempo todo! Te ha hablado, te ha hablado flamenco, de toda la vida, para dar clases, para disfrutar, para presenciar algunas actuaciones. Que el IP, Centro de Arte Flamenco, que el IP está aquí, al final del Muro de Puerta Nueva, y no sé si se puede entrar, pero está muy oscuro. Aquí está. Aquí está. Fíjate qué sitio más increíble. A que no sabías que existía. No sé si se ve algo, pero este es un tablao que ahora mismo está desmontado. Pero que cuando hay aquí espectáculo, o cuando hay clases, es una verdadera maravilla. Y esto está aquí, en Muro de Puerta Nueva, para que cualquier persona que desee aprender a flamenco, o que quiera ver un espectáculo, venga. Y bueno, esto es más o menos todo. Menudo recorrido te he hecho. En cinco minutos o algo más, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, recomendarle a todo el mundo que pasee por el centro de Málaga, que consuma en sus tiendas, en sus restaurantes, y que disfrute del comercio local. Adiós, Roberto. Hasta luego. Chao, nos vemos. Bueno, cinco, no un poquito más. Pero nos ha merecido la pena. Un beso. Adiós, Rocío. Rocío Gaspar, desde el centro de Málaga, desde Muro de Puerta Nueva, y cómo los comercios se lo están trabajando para que compremos, para que trabajemos, para que tomemos un café, para que nos compremos un traje de flamenca, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Vamos a la porra.